Brahma, como el ciervo, por las corrientes de las aguas, mi alma, mi alma, Señor. Brahma, como el ciervo, por las corrientes de las aguas, mi alma, mi alma, Señor. Mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. Mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. Quiero beber de tu agua, Señor, y así saciar mi ser. Nada en este mundo puede igualarse a ti, tu paz, tu gozo, tu amor. Mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. Mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. Mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. Mi alma tiene sed de ti, mi alma suspira por tu amor. Amén. Amén. Amén.